Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una deliciosa conserva de calabaza, o calabaza en tacha como ustedes la conozcan. Queda riquísima. Este dulce es tradicional aquí en mi estado y más en estas fechas, ya que mucha gente la pone en sus altares. Por eso hoy quise prepararles esta deliciosa receta. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar esta calabaza que pesa 2 kilos 300 gramos, yo la tengo ya bien lavada. Medio kilo de piloncillo, yo estoy utilizando la mitad de piloncillo güero y la mitad del negro. Lo que no quiero es que me quede muy negro nuestro dulce. Media taza de azúcar mascabado, una taza de agua y una raja de canela. Y esos son todos los ingredientes. Bueno pues ahora si vamos a preparar. Bueno lo primero que vamos a hacer es partir la calabaza. Esto necesitamos hacerlo con un cuchillo que tenga mucho filo. Lo primero que vamos a hacer es cortar esta parte y lo vamos a hacer en gajos tratando de hacerlo como está la calabaza. Bueno esto vamos a ir haciendo con toda la calabaza. Vean nada más. Así en gajito lo vamos a hacer. Bueno una vez que ya la tenemos lista yo partí los gajos por mitad para que no estén muy grandes. Ahora los vamos a acomodar aquí en esta cazuela. Vamos a acomodar primero la mitad. Bueno una vez que ya tenemos la mitad vamos a agregar la mitad del piloncillo. Y también la mitad del azúcar mascabado. La mitad de la canela y vamos a seguir acomodando la otra mitad. Esto es para que absorban bien el dulce tanto la calabaza de arriba como la de abajo. Vamos a seguir acomodando esta calabaza. Una vez que ya agregamos todo el resto vamos a agregar también la otra parte del piloncillo. A mí me gusta agregarle las semillitas estas ya que cuando el dulce está listo estas están deliciosas. Pero si tú no las quieres agregar no pasa nada se las puedes quitar. Agregamos también el resto del azúcar mascabado, la canela y vamos a agregar la taza de agua. Se le agrega muy poquita agua ya que este tipo de calabaza suelta mucha agua. Ahora la vamos a llevar a la estufa y la vamos a dejar aproximadamente hora y media. Pero hay que estar revisando y el juguito que le sale hay que estarlas bañando. Bueno una vez que ya se consumió bastante el dulce es momento de apagarle. Vean nada más aquí tenemos que revisar que esté suavecito, que esté bien cocido. Hay que estarlo bañando en ratitos para que agarren bien el dulce. Bueno en este momento vamos a apagarle y vamos a dejarlo enfriar completamente para poder servir. Bien amigos aquí tenemos lista nuestra conserva de calabaza. O calabaza en tacha como ustedes la conozcan. Vean, vean que delicia miren. Esto lo podemos acompañar con un vasito de leche o a mucha gente le gusta con una tacita de atole blanco. Que delicia. Bueno pues ahora sí vamos a probar. Bien amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Esta conserva de calabaza aquí en mi casa la acostumbramos con un vasito de leche. Mmm. Mmm. Está deliciosa. Como yo les comentaba este tipo de calabaza en dulce o tacha como ustedes la conozcan es muy tradicional aquí en el estado de Michoacán en estas fechas. Ya que las ponen en las ofrendas para sus difuntos. Yo los invito para que lo preparen ya verán que es una delicia. Bien amigos si les gustó esta receta yo los invito para que lo compartan. Y no olviden darme un dedito arriba. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!